En nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico de hoy os voy a enseñar unos ejercicios muy sencillos para fortalecer y trabajar toda la zona de los hombros. Si alguien tiene alguna lesión por favor que tenga cuidado antes de realizar ningún ejercicio que consulte a su médico. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Sujetamos con el brazo izquierdo la muñeca derecha y tiramos del brazo hacia la izquierda. La cabeza cae también hacia el lado izquierdo. Sentimos el estiramiento completo de toda esta parte de la espalda. Volvemos al centro, sujetamos la otra muñeca, tiramos del brazo izquierdo, cabeza cae hacia el lado derecho. Sentimos el estiramiento y volvemos al centro. Muy bien, hemos comenzado con nuestro estiramiento de hombros. Siguiente ejercicio, ponemos los dedos en los hombros, así. Y comenzamos haciendo círculos hacia delante, despacito, círculos pequeños. Hacia delante, despacito. Cada vez hacemos círculos más grandes. Un poquito más hacia delante, un poquito más hacia atrás, un poquito más hacia arriba. Cada vez ampliamos el círculo más. Eso es. Eso es. Hasta llegar que se toquen los codos en el centro. Eso es. Abajo, atrás, arriba. Así. Muy bien. Repetimos el ejercicio hacia atrás. Comenzamos con círculos pequeños. Vamos ampliando poco a poco los círculos. Eso es. Cada vez un poquito más grande. Cada vez un poquito más grande. Arriba, atrás. Muy bien. Hasta que los codos se toquen en la parte delantera. Arriba y atrás. Muy bien. Y poco a poco reducimos los círculos. Y relajamos. Podemos mover un poquito los hombros. Hacia adelante, hacia atrás. Eso es. Ahora nos vamos a dar un gran abrazo. Ponemos el brazo derecho encima del brazo izquierdo y nos abrazamos a nosotros mismos. Fuertemente. Eso es. Estiramos un poquito más. Y soltamos. Y ahora al revés. El brazo izquierdo por encima. Sujetamos el hombro. Sujetamos el otro hombro. Y nos abrazamos. Fuertemente. Eso es. Despacito. Soltamos. Ya hemos realizado el siguiente ejercicio. Ahora estiramos las manos delante. Estiramos fuerte, como si con las puntas de nuestros dedos quisiéramos tocar la pared que tenemos delante. Y giramos la mano hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Los codos se quieren juntar, pero no se juntan. Pero estiramos fuertemente hacia la pared. Arriba. Enseñamos la palma. Abajo. Y relajamos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el de no me importa. Nos colocamos las palmas bien estiradas hacia abajo. Los brazos bien estirados. Las palmas mirando al suelo. Brazos bien estirados, como si empujáramos fuerte hacia el suelo. Y arriba a los hombros. Eso es. El gesto de no me importa. Arriba. Abajo. Bien abajo. Arriba. Bien arriba. Abajo. Bien abajo. Repetimos. Arriba. Abajo. Y ahora ya relajamos. Hombros hacia adelante. Hombros hacia atrás. Estos ejercicios que os he enseñado están especialmente indicados para aquellas personas que pasan muchas horas delante de un ordenador y sufren tensiones y molestias en la parte alta de la espalda y del cuello. Si lo repetís de forma continua os aseguro que os calmarán mucho esas tensiones.